Canal 8 Saber Ilustre Municipalidad de Saber Presenta Informativo Comunal Muy buenas tardes, estamos iniciando la nueva edición de nuestro informativo comunal a través de las pantallas de Canal 8 Saber también a través de Radio Voz del Budi, Radio Hualquén Curruf nuestro fanpage del municipio de Saber de Canal 8 Saber y también a través de la plataforma de Youtube Comenzamos de inmediato con las informaciones, una información importante que tiene que ver con el trabajo de nuestro municipio con el trabajo de nuestro consejo municipal también ya que según el artículo 88 de la ley orgánica de municipalidades se debe presentar por supuesto el presupuesto para el próximo año y eso es lo que se hizo en una reunión extraordinaria que se desarrolló en la sala de consejo municipal por parte del alcalde y el sexpan de nuestro municipio En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88 de la ley orgánica de municipalidades donde se solicita que el alcalde en la primera semana de octubre someterá a consideración del consejo con las orientaciones globales del municipio el presupuesto municipal y el programa anual con sus metas y líneas de acción Por su parte el consejo municipal deberá pronunciarse sobre todas estas materias antes del 15 de diciembre luego de evacuadas las consultas por el consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil cuando corresponda El concejal Cristian Soazo mencionó que se da por recibido el presupuesto municipal para su evaluación por comisión Bueno prácticamente hoy día se entrega el se da por recibido prácticamente el proyecto de presupuesto es un proyecto que viene con bastante extenso en recordación para los otros años esperamos de de llevarlo a un análisis a través de una reunión de comisión para así también ir evaluando cada departamento su per cápita y ir evaluando todos los proyectos en sí que tienen para nuestro municipio esperar que que lleguemos a un común acuerdo así a través de las sugerencias que a través como cuerpos concejales nosotros podamos tener en cuenta y también con los respectivos departamentos que nosotros lleguemos a una a una evaluación total para que nuestro municipio como le digo también tenga la facultad de llevar todo este presupuesto 2024 hacia adelante Por su parte el concejal Henry Bañárez mencionó que dieron aprobado el presupuesto municipal entregado por el alcalde de la comuna don Juan Payafil Sí, hoy día estuvimos dimos por aprobado la presentación del proyecto del presupuesto año 2024 en el cumplimiento de la ley orgánica constitucional de municipalidades en su artículo 82 establece que el alcalde tiene que presentar el consejo municipal la primera semana de octubre el presupuesto municipal que en el fondo es un proyecto que se trabaja de aquí a los primeros 15 días de diciembre para ser finalmente aprobados o rechazados dependiendo de cómo venga este proyecto que de momento es una propuesta es perfectible hay dentro del presupuesto hay una estimación que parece razonable sin embargo también hay problemas de financiamiento en algunos ítems vamos a tener que trabajar ver cómo se puede no sé si recortar pero optimizar de mejor manera estos recursos que sean de la manera más eficiente y eficaz garantizando también el funcionamiento adecuado desde la gestión interna municipal pero también desde los programas este año también vimos una baja en la disminución en las actividades municipales por tanto eso hay que irlo viendo hay que irlo trabajando y cómo se puede garantizar de la mejor manera que no se vea un impacto negativo en la población que es finalmente lo más importante para nosotros así que dimos por recibido el presupuesto no aprobado porque hay que trabajarlo y aquí al 15 de diciembre esperamos tener una buena propuesta que permita ser responsable con la ciudadanía y con los intereses y con la proyección que se va a ver la concejala Yoconda Espejo mencionó la importancia de invertir correctamente los fondos municipales si en realidad hoy día se cumplía por ley artículo 82 de la ley orgánica y constitucional de municipalidades la entrega del proyecto presupuesto a los concejales desde el alcalde hacia nosotros bueno nos deja en realidad un poco preocupado y con un poco un sabor amargo porque la diferencia del año pasado este año no alcanzan a hacer 500 millones de pesos y trabajando con los mismos programas el personal ahora si uno mira el proyecto presupuesto en sí que emana cierto de varias instancias y una de esas del fondo como municipal que es lo que más a nosotros nos aporta desde la parte externa pero solamente alcanza para pagar funcionarios y para el funcionamiento del municipio como tal y algunos programas bueno sabemos que esto venía porque es una una baja nivel país pero por otro lado creo que ahora cuando debemos despertar y empezar a preocuparnos de hacer gestión o sea los distintos departamentos tienen que preocuparse de hacer gestión y cómo atraer recursos a la comuna por ejemplo cultura cómo me preocupo yo como encargado de cultura de traer eventos culturales a la comuna y no esperar que el municipio lo financie sino que bajar del FNDR o de alguna otra instancia en el fondo esto solamente a modo de ejemplo o sea pudiera dar por cada departamento que es lo que se pudiera hacer y yo creo que eso es lo que vamos a tener que ver en las diferentes reuniones de comisión las cuales nosotros vamos a hacer entrega el día lunes con fecha y horario para lo que quede de aquí al 15 de diciembre que es el día en que nosotros debemos aprobar o rechazar el presupuesto año 2024 y el proyecto presupuesto es dinámico puede cambiar de aquí a diciembre puede que a lo mejor el gobierno diga ya hay más recursos para los municipios como el nuestro porque los grandes no tienen problemas nosotros no tenemos casino que nos aporte con grandes ingresos como otras comunas que si lo tienen somos una comuna en ese sentido un poco más desvalida pero en general yo creo que si todos los funcionarios se ponen la mano en el corazón y somos porteños somos de Puerto Saavedra vamos a remar para un lado y podemos sacar adelante esta hermosa comuna y seguir trabajando como se ha hecho hasta ahora y aún es más mejor por su parte el alcalde de la comuna de Saavedra don Juan Paya Fil mencionó que se está dando cumplimiento a la ley entregando el presupuesto 2024 al consejo municipal bueno así es hoy día estamos dándole cumplimiento a la ley orgánica constitucional de municipalidades que en su artículo 82 dice que el alcalde a través de la secretaría de planificación comunal tiene que entregar el proyecto de presupuesto para el año siguiente en este caso el año 2024 al consejo municipal y para eso hemos citado a nuestros concejales y hemos tenido esta sesión extraordinaria para entregarle el proyecto de presupuesto y también el proyecto de los programas que tienen los distintos departamentos de la municipalidad entonces hemos ingresado un presupuesto que le comentaba yo que lamentablemente los ingresos no aumentan el mismo porcentaje que aumentan los gastos entonces eso hace muy difícil construir ya un presupuesto con los altos gastos que hoy día significa la administración de la municipalidad en la comuna y por el otro lado los ingresos aumentan muy poco porque nosotros dependimos más o menos en un 95% del fondo común municipal solo un 5% son ingresos propios porque no tenemos grandes empresas en la comuna y también dentro de la comuna se ha creado también una conciencia de la gente de que generalmente todos los servicios que la comunidad presta por ser una comuna vulnerable deben ser gratuitos entonces eso también dificulta porque cada vez aumenta la población hay más gastos también se han traído proyectos hemos ido avanzando modernizando la comuna y eso también significa gastos extras como de agua como de luz como de personal como de movilización también entonces los gastos aumentan a un porcentaje mayor a los ingresos y eso hace más difícil cada año de poder cuadrar un presupuesto porque también por otro lado la ley dice que el alcalde tiene que ser responsable entregar un presupuesto financiado al consejo municipal y también realista en las proyecciones de ingresos entonces bueno en todos los años anteriores los 10 presupuestos que ya hemos hecho generalmente han mandado bien con nuestras proyecciones entonces este año el presupuesto nosotros hemos lo hemos actualizado digamos lo hemos aumentado en un 6% que creemos que más o menos va a ser la inflación porque generalmente uno proyecta de acuerdo a la situación general del país y la inflación según los expertos va a estar alrededor del 6% pero también tenemos que decir que el presupuesto que se fue al Congreso Nacional del país va en un 8% nosotros acá hemos tratado de aumentar tanto los gastos como los ingresos en un 6% promedio para que podamos también ser realistas y no tener un presupuesto de financiado lo que sí hemos tenido que restringir bastante son algunos gastos que creemos de que al final del año vamos a tener muchos más gastos pero no tenemos más recursos hoy día y hay un tema con el cual estamos pasando hoy día y que no sabemos qué va a pasar con el aumento que es el retiro de la basura de los residuos sólidos que hoy día ya el concesionario nos está pidiendo más recursos para poder llevar la basura al relleno sanitario de Coyipuy porque se cerró el de Teodoro en el cual estábamos llevando entonces él dice que tiene un costo mayor que necesita otro camión para poder cumplir con el 100% del retiro de la basura como lo venía haciendo y ese camión adicional cuesta 18 millones mensuales entonces si nosotros lo proyectamos solamente si aumentamos el costo de los camiones lo proyectamos son más de 200 millones de pesos así también lo hemos visto en la compra de Ripio Chancado Ripio Granela Ripio Chancado la alza de los combustibles en fin entonces todo eso hace de que hoy día sea muy difícil cuadrar un presupuesto y dejarlo 100% financiada la actividad hacia fin de año entonces tenemos grandes desafíos primero ver de dónde recortamos para poder no tener déficit a final de año y por el otro lado también cómo podemos aumentar los recursos para poder financiar un presupuesto que sea acorde y que podamos cumplir con el buen servicio que debemos tener todo hacia la ciudadanía desde el municipio entonces una tarea difícil pero no imposible ahora el consejo municipal tiene hasta el 14 de diciembre para hacer reuniones para estudiarlo estamos dispuestos con nuestros funcionarios directores de departamentos y encargados de programas para poder ver el detalle de cómo hicimos el presupuesto y también ver digamos de dónde podemos recortar o cómo aumentar los ingresos para que tengamos un buen presupuesto y podamos cumplir con todas las actividades principalmente las que son esenciales y que son compromisos que la ley lo estipula también como los sueldos de personal que tienen que estar financiados el retiro de los residuos sólidos el pago de la luz y el agua que nosotros consumimos acá y todo lo que se necesita los insumos y los equipamientos internos también hemos entregado el presupuesto del departamento de salud hoy día que hemos sido también bastante realistas con las proyecciones que generalmente son del per cápita un pequeño aporte del municipio para sostener la casa de la discapacidad o el programa de discapacidad y con los proyectos hechos presupuestarios que llegan también al departamento y en los gastos hemos tratado de aumentar la canasta familiar básica que incorporando algunos medicamentos o insumos que no están incorporados a la canasta básica y también algo de recurso para consultoría para renovar algunas postas que tenemos comprometida con el servicio de salud para el próximo año y también un leve aumento en algunos profesionales que son necesarios en el departamento de salud el resto todo se mantiene y eso es nuestra mirada de mantener los programas que hoy día hay y los servicios que le damos a la comunidad y bueno esperar también la comprensión de la ciudadanía que somos bastante responsables en proyectar pero también nos lleva a un desafío o sea si nosotros recortamos presupuesto hacia programas de la ciudadanía también debemos buscar la fórmula en cómo a través de los proyectos de las distintas instituciones que hoy día tienen recursos que generalmente son a través de concursos cómo tenemos esa habilidad para levantar esos proyectos para poder financiar las cosas que hoy día no vamos a poder financiar por el presupuesto municipal presupuesto municipal que fue entregado en consejo extraordinario por el alcalde de la comuna donde los concejales dieron por recibido el documento el cual se espera evaluar comisión por comisión para conocer en detalle la propuesta del alcalde y aprobar la inversión para este año 2024 Bueno y contamos que Inaleinfo Budi fue el sector en donde ya como es parte de este programa de capacitación de dirigentes se desarrolla por parte de lo que es nuestra unidad intercultural en conjunto con también profesionales del municipio la comunidad el alcalde también siempre están ya nos va a poder estar orientando de alguna forma también a nuestros dirigentes y a las comunidades también de diferentes sectores recoger también sus inquietudes porque no en cada una de estas reuniones Una importante reunión se realizó en el territorio Inaleu Fubudi en Isla Guapi actividad donde participaron los dirigentes de las diferentes comunidades que comprende el sector además participó el alcalde de la comuna de Saavedra don Juan Payafil con una delegación de profesionales del departamento intercultural además de gestores territoriales entre otros en la oportunidad se aprovechó para conversar con los dirigentes y realizar una capacitación de revitalización de nuestra cultura informar sobre los proyectos que se están trabajando y escuchar a los dirigentes de los diferentes territorios Mónica Colimán presidenta de la asociación Inaleu Fubudi de Isla Guapi destacó la presencia del alcalde de la comuna don Juan Payafil y los profesionales que participaron de esta reunión me parece bien que digamos que el alcalde se acerque al territorio y así poder hacer nuestros planteamientos y a ver qué respuestas tenemos o qué cosas se pueden hacer o qué cosas no se pueden hacer más que nada planteamiento el tema de caminos tenemos el problema de la barcaza que lo tenemos hace rato el puente el puente Guapi perdón y los asfaltos cortos que también estamos hace rato como luchando por el tema pero no hasta el momento nada claro y lo más importante el agua potable igual que igual empezamos nosotros digamos como comité y ya más de 10 años y nada todavía bueno igual con las respuestas que nos da el alcalde igual nos deja como más satisfechos digamos con la con lo que él nos dice porque igual de repente se hacen reuniones y como que nos dicen otra cosa entonces mejor tener la respuesta de primera fuente como se dice bueno ahora estamos con la esperanza de que se pueda lograr porque por lo que no enteramos tampoco hay financiamiento como para hacer la perforación en Rucarrequi pero tenemos la esperanza de que se pueda lograr vamos a hacer un documento con todos los dirigentes y los loncos del territorio para bueno ahí vamos a aprovechar de plantear todos todos los temas que tenemos digamos pendientes porque ya bueno con respecto al puente al asfalto corto hemos enviado dos veces documentos ya en este caso al Ceremi de Obras Públicas y no tenemos respuesta me parece interesante y creo que es bueno que lo acerquen al territorio sobre todo el tema de el funcionamiento de las directivas y eso porque muchos desconocen así que igual es bueno creo que todos los temas que se están abordando son interesantes y agradecerle también a los funcionarios municipales que hoy día en realidad nos atendieron ellos a nosotros así que igual se agradece y al alcalde por tener el gesto también Julio Cheguín de Cagué Mujestor Territorial del Sector mencionó que el alcalde siempre ha tenido la disponibilidad de informar en que se está trabajando parte del municipio si esta reunión ha sido muy importante igual que todas las reuniones donde generalmente se reúnen los dirigentes y más cuando ahí está la presencia de los loncos verdad el alcalde ha tenido siempre la voluntad de informar a las comunidades respecto al manejo de la municipalidad y que importante eso porque vienen los funcionarios de la municipalidad y aquí en vivo y en directo se les da a entender a las personas que es lo que está haciendo la municipalidad en torno a los proyectos sociales dentro de las comunidades pero también salen otros temas y eso es lo más importante por ejemplo hoy día salió algo muy interesante aquí con respecto a un posible no sé centro de inmersión lingüística para niños para pichiqueché de un año o dos años algo muy interesante que por ejemplo todos los dirigentes quedaron comprometidos a conversar en sus comunidades y después de ello hacer una reunión y ver la posibilidad real porque vino un peñi que está a cargo de estos centros de inmersión lingüística el peñi Sergio Marinao y explicó muy bien además que nos dio una imagen respecto al centro que está funcionando en este minuto en Puerto en la localidad de Puerto Saavedra entonces tener uno acá en Isla Huapi que es uno de los territorios que ancestralmente más se hablaba Mapudungún creo que es necesario primero para no perder la lengua y además por el bienestar que le haría a nuestras comunidades que nuestros pichiqueché volvieran a utilizar la lengua madre que es Mapudungún dentro de nuestras comunidades así que muy contento por ese lado y también con todas las otras exposiciones que se hicieron hoy día los dirigentes han hablado han hecho preguntas se ha aclarado una vez más el problema del agua de la PR de Isla Huapi esperamos que finalmente se logre hacer estos pozos profundos en la dependencia de la escuela Rucarraqui y a partir de ahí encontrar el agua necesaria para definitivamente poder tener el acceso definitivo al agua claro, claro por eso la municipalidad cumple un rol muy importante y muy responsable también de capacitar a los dirigentes a los loncos y los gestores inmersos dentro de las comunidades los gestores para que nos quede claro a todos somos aquellos que trabajamos para la municipalidad pero también desarrollamos una labor del municipio en terreno como se dice entonces de alguna manera esto hace que la gente empiece a entender cómo el funcionamiento administrativo por ejemplo de una municipalidad pero también podamos tener esa capacidad de unir para cuando hay un problema tener una rápida reacción y poder tratar de resolverlo lo más pronto posible así que por ese lado vuelvo a insistir muy contento de esta reunión y de esta capacitación efectuada el día de hoy Sergio Marinao encargado del programa de revitalización del Mapuzungún del departamento intercultural nos entregó más detalles de su programa bueno el programa de revitalización consiste principalmente en generar acciones que permitan poder salvaguardar proyectar promocionar el Mapuzungún acá en la comuna y crear acciones concretas en resumen nosotros estamos desarrollando cuatro acciones actualmente este año que tiene que ver con el programa que se realiza a través del mismo canal 8 que es el programa Mapuche Quimón que se transmite toda la semana y es es grabado 100% en Mapuzungún también estamos haciendo cursos de Mapuzungún adultos en la comuna de Saavedra también estamos con el centro de inmersión para niños donde los niños están aprendiendo Mapuzungún es un jardín netamente en Mapuzungún y también estamos en la conformación estamos trabajando una mesa de trabajo que está creando un plan de revitalización comunal para la proyección de Mapuzungún para los años siguientes y en específico estamos hoy día acá en Huapi en Colwe Santa María exponiendo sobre el nido de inmersión que tenemos Mapuzungún y Shoyen en el cual también estamos realizando un trabajo desde enero con los pichuqueches donde se le habla solamente en Mapuzungún de lunes a viernes en lo que es el espacio de la sala de la sala de la sala de crianza en horario de 9 a 2 y también venimos a exponer esto actualmente hoy día en esta reunión que están presentes los dirigentes los loncos de acá de Huapi para que ellos también puedan adquirir esta idea puedan proyectarla porque acá hay muchos hablantes de Mapuzungún entonces para ver la posibilidad real de que se pueda implementar también un jardín para el próximo año acá en Huapi entonces eso conversamos y nos vamos muy contentos porque en realidad igual están muy interesados ellos quieren valoran bastante el tema del Mapuzungún la mayoría de ellos yo creo que todos la mayoría de los habitantes de Huapi son hablantes de Mapuzungún pero a los niños y los jóvenes ya nos lo están hablando entonces al haber un jardín se puede ir reforzando desde la primera infancia que los niños puedan adquirir tanto el Mapuzungún como el castellano así que eso decir y estamos muy contentos por esta reunión feimete Elías Payán encarregado del programa intercultural del departamento intercultural destacó este tipo de reuniones que permite acercar información importante a los dirigentes esta jornada de capacitación a los territorios que hemos estado desarrollando junto al departamento intercultural con nuestro alcalde Juan Payafil pero especialmente destinadas a nuestras comunidades a sus dirigentes a las autoridades tradicionales que tiene por objetivo fortalecer el trabajo dirigencial fortalecer el trabajo comunitario fortalecer también las relaciones de las alianzas estratégicas entre los propios territorios y de esa manera potenciar también el resultado de este trabajo queremos finalizar con estas jornadas el 12 de octubre próximo en el territorio norte donde son 13 comunidades en el cual culminaremos este proceso que ha sido muy muy importante fundamental para poder fortalecer reactivar y también empoderar a nuestros dirigentes muchos de ellos hombres y mujeres jóvenes que han ido adquiriendo nuevos conocimientos para poder potenciar el rol dirigencial en esa misma línea también hemos acompañado estos procesos de información información relacionada con los procesos del espacio costero marino que busca resguardar nuestros derechos del lago del mar del río imperial por otro lado también fortalecer el trabajo de la gestión territorial como ha sido importante el trabajo en el desarrollo mismo de estas reuniones de nuestros profesionales y técnicos que desarrollan distintas labores en el municipio y que son precisamente de estos territorios esperamos con esto poder potenciar el trabajo de aquí al próximo año 2024 en el cual queremos también seguir abordando estas capacitaciones que son fundamentales y que han sido especialmente solicitadas por ellos mismos por nuestros dirigentes y autoridades tradicionales solamente agradecer una vez más el haber estado acá en este Colwell of Comunidad Santa María en la isla Huapi así como a todos los gestores también que nos apoyaron en esta jornada se espera poder seguir realizando este tipo de reuniones con los diferentes territorios para capacitar a los dirigentes presentar a los gestores territoriales ver el estado de cada proyecto por territorio y lo más importante escuchar las principales necesidades de cada sector bueno el día sábado se desarrolló una importante actividad deportiva en nuestra comuna en nuestro gimnasio municipal nos referimos a la segunda competencia de gimnasia rítmica gestionada por la unidad de deportes de nuestro municipio y que estuvo a cargo del taller de gimnasia rítmica Millaray que lo hizo bastante bien en lo que es la organización justamente de esta bonita actividad que se pudo vivir en nuestro gimnasio municipal en el gimnasio municipal este fin de semana se llevó a cabo la segunda competencia de gimnasia rítmica gestionada por la unidad de deporte municipal a través del taller de gimnasia rítmica a Millaray donde participaron talleres y escuelas de la región y otras regiones de nuestro país fue una grata jornada que contó con la presencia de nuestras autoridades locales el alcalde don juan payafil concejales familia de las niñas y jóvenes participantes y público en general mauricio sagredo instructor del club de gimnasia rítmica de puerto saavedra agradeció a los padres y apoderados del club su esfuerzo con el cual pudieron organizar de buena forma este evento fue una jornada extensa un poco agotadora pero muy significativa para nosotros como comuna como puerto saavedra para nuestro club millaray estamos muy contentos de la asistencia de los clubes invitados que son desde los ángeles hasta villarrica tenemos una amplia gama de clubes que aceptaron nuestra invitación en realidad para venir a participar de este tan bonito evento ¿cuántas niñas participan de la casa saavedra? actualmente hoy día en competencia tuvimos 10 niñas en competencia ¿y hay posibilidades de que se puedan ocupar más? claro que sí bueno en este momento nosotros nos estamos preparando para ir a la gran final de gimnasia rítmica que va a ser en Puerto Varas desde el 13 de noviembre hasta el 18 de noviembre entonces en esta instancia nos estamos preparando para esa competencia luego de eso como después del 18 que sería el martes 21 si no me equivoco tenemos las inscripciones totalmente abiertas para cualquier niña o niño que se quiera incorporar a nuestro taller deportivo de gimnasia de rítmica de gimnasia de gimnasia ¡Gracias! ¡Gracias! Leonardo Astudillo, encargado comunal de deporte, destacó este tipo de espacio que entrega al municipio para practicar esta bonita disciplina. Lo importante acá del deporte, no es que dé lo mismo a quien gana o no, siempre una medalla, un primero, un segundo, un tercer lugar, son importantes, ¿cierto?, para la autoestima, para la confianza, pero en realidad lo importante es la competición en sí, las niñas, la autosuperación y el trabajo de las apoderadas, los apoderados de todos los conjuntos que unieron acá, de todas las agrupaciones y en especial, y más mi cariño y salud muy especial en las apoderadas y apoderadas del Club Millaray de Puerto Savera, ¿cierto?, quienes apoyan al taller municipal de Puerto Savera. Y bueno, respecto a la competencia, contentos acá por todo lo que ha ocurrido, por todas las presentaciones, todo resultó bonito, resultó bien dentro de lo esperado, tuvimos gente de Villarrica, grupos de Villarrica, Atenea también, gente de Tebuco, Carago, Imperial, también una agrupación de Los Ángeles de las regiones, de la octava región, la región Niñón, si no me equivoco, estoy en poquito confundido, pero llegaron acá a competir y bueno, esto también se toma como un preparativo para el Nacional, que tienen que ir nuestras niñas más adelante a Puerto Varas, a mediados de noviembre, así que, aparte de las mayas que sacaron por su capacidad competitiva, ¿verdad?, su punto de vista acá y estamos con el apoyo, en este caso, con la financiación rítmica, así como con todos los deportes también acá en la comuna, tratando de ampliar cada año, agregando uno o dos deportes para la comuna y para la elección de nuestras niñas y niños a nivel comunal y también en Puerto Domínguez, queremos empezar a ver algo más futuro, así como ya está la escuela municipal en Puerto Domínguez y bueno, en la mañana también anduvo el Vóleo, las chicas del taller de Vóleo, jugando en la comuna de Galvarino, una logística bastante importante con la movilización, así que eso, contentos especialmente por lo que ocurrió acá y felicitando nuevamente a las apoderadas del club de, principal, de, de, de nuestra étnica, Millaray, así que, muchas gracias a ustedes también con la noche por estar siempre, apoyándonos en los pies de su cuerpo, por favor. ¡Gracias! Por su parte, en Ribañares, el concejal de la comuna mencionó que el municipio entrega los recursos necesarios para que se realicen este tipo de deportes en la comuna. Sí, bueno, este es el segundo campeonato que organiza en la comuna el Club Millaray, que es un club local, efectivamente la familia, las niñas, están desde muy temprano, incluso de ayer, trabajando para armar toda esta bonita presentación con un lindo marco de público, había un gimnasio lleno, que efectivamente, como tú dices, era de varias comunas, que vinieron a acompañar a las niñas que finalmente hacen deporte, se hacen gimnasia y felicitarlos, solo felicitar a la organización municipal, al club y a todos los padres, a los niños que durante todo el día sacrificaron para realizar una bonita, una muy bonita presentación, además que promover el deporte siempre es bueno, es sano, ayuda a disminuir algunos riesgos incluso que pueden tener niños, niñas y adolescentes, considerando los distintos factores que hay, así que felicitar a su directiva, a las niñas que son de la comuna, a su entrenador y al trabajo que se realiza en conjunto, que da buenos resultados. Practicar este tipo de deporte es bastante caro, he hecho esta etapa en la que estamos, es bastante caro, es una especie de alfombra que por lo menos en una segunda categoría vale al menos 8 millones, por lo tanto, se requiere de harto gasto, donde también siempre se lo va a pedir ahí que vayan postulando a proyectos, nosotros como consejo municipal, igual tratamos de apoyar con subvención y cosas, pero a veces tampoco es suficiente porque implica mucho gasto, por tanto, sale mucho del esfuerzo de los padres y eso también es digno de reconocer. Hoy día entregaron premio, cuánto premio hubo, que también es un mérito y un reconocimiento también para el club y para la organización. El alcalde de la comuna de Sabidra, don Juan Payafil, felicitó al club de gimnasia, de gimnasia rítmica Millaray, por la organización de este bonito evento. Bueno, felicitar en primer lugar al club de gimnasia rítmica Millaray, a los padres, a las niñas que practican la gimnasia rítmica, como también a todas las delegaciones que vinieron desde distintas ciudades de la región, tengo entendido que andaban club de Los Ángeles, de Caragua, de Nueva Imperial y de otras comunas también, por venir acá a participar en este campeonato que fue, como dices tú, bastante extensa, una maratónica jornada, pero aquí gana el deporte, gana también las habilidades que tienen las niñas de las distintas categorías, así que felicitarlos a todos y felicitar también y agradecerle a los padres y apoderados que acompañan, a sus hijos, a sus familiares para venir a hacerle barra y bueno, felicitaciones a los que ganaron y también que se sientan campeones todos los que han participado en esto y también felicitar al profesor del club deportivo Millaray que siempre lo estaba acompañando, también a nuestro encargado de deporte y a la gente que trabaja acá en el gimnasio municipal que han venido apoyando, ustedes también que estuvieran transmitiendo para la gente que no pudo venir, lo pudo ver desde sus casas, así que felicitar a la unidad de comunicación, a Canal 8 y a todos los que colaboraron en este gran encuentro y esperemos seguir apoyando a la gimnasia rítmica y a las niñas que están dentro de su gimnasia rítmica Millaray. Felicitamos a las ganadoras de cada categoría, a los padres y apoderados y en especial a las niñas que participan de este club local. Bueno y en el deporte igual, durante este fin de semana en la localidad de Puerto Domínguez se desarrolló la segunda versión Caragüe Navegable o el evento Peuco Kayak Fest que se realizó justamente ahí a orillas de nuestro Lagudi que partió en el sector de Coyileofo y llegó hasta lo que es las orillas de lo que es nuestra plaza, ahí en el sector de Puerto Domínguez en donde se pudieron compartir experiencias por parte de quienes realizan esta disciplina y que encontraron justamente un entorno totalmente diferente y privilegiado en nuestro Lago Pueblo. Durante este fin de semana se realizó la segunda versión Caragüe Navegable en donde el cierre del evento Peuco Kayak Fest se realizó en Puerto Domínguez, actividad de tres días de duración que finalizó con un recorrido en kayak de kayakistas de todo Chile y el extranjero desde el sector Coyileofo hasta Puerto Domínguez donde se dispuso de una feria de artesanía en la plaza para recibir a los deportistas. Jonathan Fuller, participante de Villa Rica, mencionó que se sintió cómodo con esta actividad y espera poder seguir participando de las próximas. Las condiciones estuvieron óptimas para navegar, nadie empató, paramos en los momentos claves, a comer, los recibieron algunas comunidades, entonces fue bastante legal el encuentro este año, yo esta es la segunda, la primera vez que participo el año pasado fue la primera versión. Creo que el año pasado llegaron algo de 15 personas, este año eran más de 50 personas. Y hubieron personas que no llegaron porque hubo un tema con los vuelos, hubieron varias personas de Magallanes que no llegaron, de Aysén que no llegaron, entonces tampoco es algo tan regional esto, va más allá, pues trasciende fronteras, las personas que les gusta el kayak se pasan la voz, hay un festival acá. Rolando Toledo Ramírez, participante de esta actividad, mencionó que tiene mucha experiencia en navegar a nivel nacional, pero es la primera vez que realiza esta bonita ruta. Mira, es curioso, yo nací, crecí en Caragüe, nací remando, nací metido en el agua y curiosamente nunca había hecho esta ruta. He recorrido lugares como Laguna San Rafael, Magallanes, he estado fuera de Chile navegando, pero nunca había hecho ni esta ruta ni el humedal de Moncúl, entonces claramente a mis 50 años, aunque no lo crean, fue una cosa más ahí que decía que estaba en la lista y que no había podido hacer, y en este evento que organizó Peuco y todo su equipo, se logró, no solamente para mí como persona, haberlo hecho, sino que compartir con toda esta gente, esto es como un grupo de locos que hablan, comen, sueñan, kayak. Entonces, es como el fútbol. Algo así, es como los motoqueros, entonces como que uno se potencia, muy genial, muy genial. Yo creo que un poco menos, pero yo remaba, o sea, tengo 50 años y partí remando acá en Caragüe como a los 15, pero trabajo en turismo, después tengo la suerte de que después lo que más me gusta hacer lo transformé en mi trabajo, entonces hay gente que me paga por hacer lo que más me gusta hacer, y eso es como el sueño del pibe. ¿Qué empresa es? Se llama Aguayelo Expediciones y está en Puerto Aysén. En Puerto Aysén, ¿y qué se dedica a qué? Son expediciones de, o sea, las más cortas son de 5 días, 4 noches, y las más largas de 9 días, 8 noches, aptas solo para masoquistas, es decir, gente que le gusta sufrir. Sufrir, y hay gente que le gusta entonces, y tiene plata y dice, no, llévame, hazme sufrir, y llega, ¡ah! Y le doy. Y bueno, es alta la diferencia con otros entornos que has visitado. O sea, lo que pasa es que una cosa es navegar en, todos son diferentes, y tampoco son comparables. Si vas a la zona de los lagos, de los grandes lagos que son más turísticos, el entorno es diferente, pero encontrar la biodiversidad que hay acá, es como que tal vez Valdivia es lo que más se asemeja, y los sectores con humedales grandes, que son más conocidos, esto es súper desconocido. Entonces, si me dices cuál es el, es uno de las cosas más lindas de todo el viaje, la cantidad de flores y fauna, no, fauna, fauna, sobre todo aves, eso nos llamó mucho, mucho la atención. Y lo otro es que los lagos, en general, son lagos o redondos o triangulares, en cambio acá no, acá es como un pulpo, y cada brazo tiene su propio... Sí, para mí siempre fue una curiosidad que lamentablemente nunca la pude hacer antes, pero viéndola desde los ojos de un turista, es una zona riquísima, con harto potencial, ojalá los emprendedores se crean el cuento, sé que es difícil emprender y trabajar en turismo, porque son temporadas súper acotadas, pero hay gente que realmente busca lo que hay acá. Cosas que para nosotros, para quienes vivimos, es como normal ver una garza cuca, por ejemplo, pero para gente ver una garza cuca o ver un par de cisnes con sus polluelos arriba, es como ¡ay! alucinante. Entonces, hay gente que ya no tiene esa posibilidad de ver lo que vimos hoy, y están dispuestos a tener esa experiencia, a tener esa cercanía, y eso creo que es una tierra de oportunidades, o sea, hermoso. Entonces, 50 años, la experiencia con el guampo, ¿qué pasó ahí? Uy, el guampo, honestamente yo me dediqué más, porque estaban las dos hijas de Carlos, y ellas lo único que querían era subirse a un calle, entonces yo me enfoqué más en decirle ya, y busqué a otro de los instructores, y la subimos, y fue súper lindo, porque para ellas fue como, ¡oh, mamá, fue increíble, qué lindo! Entonces, sumado al colorido, todo eso, entonces, pero yo, fue de las pocas personas que no me subí, pero el resto del grupo prácticamente todos, todos se subieron, estuvieron practicando, algunos se cayeron, algunos lograron un poco dominar, porque es toda gente que navega, por lo tanto, no le era tan desconocido. Ahora, como disciplina en sí, como disciplina ancestral, sí, completamente nueva, para la mayoría, yo diría que el 99% no tenía idea. Bueno, la experiencia que tuviste de poder tener las hijas de ahí, de este amigo acá, de Carlos, se dio un poco la interculturalidad, ellas pudieron aprender un poco de los calles, y ustedes también de los guampos. Sí, no, fue un cruce de información muy lindo, de hecho todos estuvieron súper, yo inicialmente dije, puede que no pesque mucho, porque así como un motociclista es reacio subirse a una bicicleta, o sea, siento esa comparación, sin desmerecer a los bicicletas. Acá era como que, tal vez estos que son callaquistas no se van a querer subir a una canoa, o a una balsa, o a un guampo, y no, estaban todos. Silva, participante proveniente de Francia, mencionó que le encantó el lugar y nuestra cultura. Increíble la experiencia, increíble por muchas cosas, primero el pueblo, primero el paisaje, segundo la comida, tercero, todo, todo fue increíble, me encantó. ¿La cultura? La cultura, más que todo, la cultura y, cómo decirlo, el hecho que nosotros nos hacen sentir bienvenidos, y eso está muy agradable, muy agradable. Gonzalo Medina, udel del municipio de Caragüe, mencionó que esta actividad es pública-privada. Bueno, esta es una iniciativa público-privada, digamos, un emprendedor de Caragüina, un Mauricio San Martín, que lleva un tiempo trabajando en expediciones, y bueno, la idea de él era hacer un encuentro de calla, que el año pasado ya se hizo uno, esta es la segunda versión, y por primera vez consideró también nuestra comuna vecina, que es Saavedra, y bueno, el objetivo de esto básicamente es poder atraer deportistas de esta línea a Caragüe, aquí andan deportistas de muchos lugares, del sur, de muy al sur, y otra gente que es del territorio y vuelve. Así que la idea principal es mostrar los territorios, mostrar los atractivos turísticos que tienen nuestras comunas, y transformar esos territorios que muchas veces son desconocidos, para que personas que estén ligadas al turismo de aventura, también lo puedan replicar y comentar en otros lugares, para poder ir haciendo, digamos, más conocidos nuestros territorios, pero con una orientación muy territorial, muy de respeto, así que esa es la dinámica, hemos pasado por comunidades, y en cada una de ellas se ha conversado con los lugareños, como les digo, de una manera muy respetuosa, así que ese es como el espíritu de esto. Bueno, nosotros ya hace tiempo con Saavedra sacamos esa lógica de comuna y trabajamos como territorio, por lo tanto el desarrollo que nosotros podamos avanzar va a ser también para Saavedra y también, digamos, en la otra dirección. Así que es un trabajo que sin duda va a marcar una pauta de otras iniciativas que podamos seguir haciendo y seguir fortaleciendo los trabajos de ambas comunas, que es lo que todos queremos, mostrar nuestras comunas y lograr un desarrollo para nuestra gente. Camila Fuentes, encargada comunal de turismo de Saavedra, mencionó que se puede realizar deporte sostenible en nuestro Lago Budi. Sí, la verdad que para nosotros ha sido una aventura y bien entretenida, porque efectivamente esta es la segunda versión que ellos generan, Peuco Expedición, en este caso que es este tour operador de Caragüe, que en esta oportunidad nos haya sumado para nosotros, para la comuna, es súper enriquecedor. Primero porque el Lago Budi tiene mucho que ofrecer y yo creo que esta actividad va a poner al Lago Budi un poco en el mapa de esta actividad del kayak, que hay mucha gente que la realiza y que es sostenible y que no daña también. Yo creo que es algo importante destacar de esta actividad, es que se puede generar turismo sostenible, se puede generar actividades lindas en las que la comunidad participe, y que no estén dañando el ecosistema y en ese sentido yo quiero destacar el trabajo que han hecho porque incluyeron en su programa charlas de no deje rastro, turismo sostenible, hay muchos tour operadores de todo Chile, entonces en ese sentido es una experiencia enriquecedora para todos. ¿A qué hora comenzaron más o menos Camila? Uy, hoy día estuvo temprano la cosa, las ocho salieron, hicieron el recorrido desde el puente Budi hasta llegar a Cogileufo y desde Cogileufo cruzaron a Puerto Domínguez, así que también estábamos conversando que entretenido porque eso disponibiliza un poco esa ruta, entonces ahora ya vamos a poder tener una idea de qué tan difícil es, cuánto tiempo se demora, para después ya con el tiempo poder disponibilizarla quizás a la gente que hace este deporte a lo largo de Chile y el mundo. Sí, yo creo que ese intercambio, eso es interculturalidad al máximo, yo creo que conocer y también destacar finalmente que se hayan acercado a Guampo porque eso vuelve un poco a las raíces de lo que es el kayak, ¿cierto? en términos de transporte que ahora se ocupa como una actividad recreativa, pero lo que el Guampo significaba en ese tiempo y que se haya incluido dentro del programa creo que es muy enriquecedor y que sería bonito y si esperamos tener una tercera versión de esta actividad, poder seguir apoyándolo y darle realce también a esa interculturalidad que se generó con Guampo para la próxima vez. Esta actividad turística deportiva organizada como evento privado contó con el apoyo del municipio de Caragüe y el municipio de Saavedra, cuya finalidad fue dar a conocer los distintos destinos turísticos de estas comunas, potenciando el turismo local a través de sus atractivos naturales. Bueno, y con esta información estamos finalizando nuestro informativo comunal del día de hoy, agradecemos la sintonía como siempre y nos reencontramos en la próxima edición de nuestro informativo comunal. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias.